Muy buenas tardes gente, estamos acá en el cementerio, viste acá una casita que estamos procurando cuidar lo posible, tiene acá fotos, se quito por partes, mira como se rompió, la gente viene acá, se hizo una tranca para hacer supuestamente para aguantar, ahí hasta un pedazo de la pared se rompieron. Y quisiera preguntar, mira un poco de salsa, pues el hierro mira, hasta ese se doyó, con esa madera rompieron. Y quisiera preguntar a cargo de quien se queda y con quien quedó, dejamos el cementerio así sin hacer nada, no existe un respeto por los familiares. Quien cuida, hace posible cuidar, pero no hay seguridad para cuidar el cementerio. Y esto todo, son muertos que están acá, pero es cuidado por los familiares que se quedan y creo que debería haber un respeto. Imposible, mira cuánto tiempo ya viene rompiendo, yo estuve mirando acá, muchas partes más están rompidas y nadie no hizo caso para venir a cuidar algo. ¿Qué hay que hacer? Dime la gente, ¿qué hay que hacer con eso? Dime la gente, ¿qué hay que hacer con eso?